Muy positivo todo, antes del mediodía vamos a difundir el monto de lo recaudado, más de 120 personas pagaron su entrada virtual, superamos los 80.000 pesos de recaudación, tendría que ajustar el número, lo vamos a informar desde nuestra parte de prensa y cultura, pero eso nos da la alegría de que el monto que habíamos pensado, soñado, para que sea un trabajo digno para los 16 o 15 participantes que ha tenido la noche. Fue un momento muy fuerte para todos, los técnicos, todo el mundo emocionado, terminó porque fue volver a ser lo que amamos después de tanto tiempo. Hubo de todo menos aplausos como dijiste esa noche. Sí, pero bueno, el aplauso se dio en esas 120 cuentas que pusieron plata para pagar el trabajo de los músicos. Se habló de Festival Solidario para que podamos explicarlo, pero para mí fue trabajo digno, cultura por trabajo, es decir, gente que trabajó, que actuó, que hizo su arte y que cobró por ello. ¿Esto era una prueba piloto pensado en después llevar al interior? Sí, el trabajo que llevó adelante ANPROE, la Asociación Misionera de Productores de Eventos, fue ejemplar. Realmente el protocolo de ingreso al lugar era digno de ver. Ahí trabajó desde la policía de la provincia, enfermeras profesionales, hasta los baños, los camarines, todo lo que estaba a disposición en este lugar conocido de la ciudad, bueno, el dueño de casa que nos abrió las puertas para poder marcar un rumbo que sea imitado por todos los eventos futuros que se hagan en este sentido. La Secretaría de Cultura va a abrir una convocatoria para beneficiar a gente de toda la provincia, de todo el mapa provincial ahora, y poder brindarle esas mismas herramientas, las mismas del fin de semana aquí en Posadas, se van a poder utilizar en el interior también, y que los músicos, bailarines, artesanos, artistas visuales, bueno, teatristas, bueno, todo el rubro de la cultura, escritores que puedan leer sus obras, van a tener el mismo beneficio que el sábado pasado. Este fin de semana también hubo otra novedad, ya están los protocolos para cultura, ¿ahora depende de cada municipio? Sí, de hecho, este evento que hicimos entra en el protocolo que se aprobó el viernes, es decir, hemos cumplido la norma correspondiente. El protocolo habilita a hasta 5 personas todas las expresiones artísticas, sin público presente, aún. Seguiremos avanzando, pero ya las escuelas de danza, los talleres y capacitaciones de arte en general ya pueden empezar a moverse, ya se puede empezar a ensayar, ya hay otro ambiente, ya tenemos otro horizonte un poco más esperanzador, que está basado 100% en cuidarnos y que no tengamos que volver para atrás, es lo que deseamos todos.